¡Es la Miss Universe pageant! ¡Gabriel en la Isla de Valencia, Venezuela! Sí, por cualquier razón, Miss Universe no puede cumplir. Asumirá a la primera finalista. ¡Miss Universe es de Venezuela! ¡Gabriel en la Isla! ¡Gabriel en la Isla! ¡Gabriel en la Isla! ¡Gabriel en la Isla! ¡Estamos tan confundidos como María Gabriela! ¡Es de Venezuela! ¡Gabriel en la Isla! ¡Es Miss Universe 2013! ¡No lo puedo creer! Gracias.